Música Les leo el Evangelio de San Mateo en esta reflexión sobre El dolor del sagrado corazón de Jesús Capítulo 26 versículo 69 Dice las negaciones de San Pedro Pedro estaba sentado fuera en el atrio Se le acercó una sirviente y le dijo Tú también estabas con Jesús el Galileo Pero él lo negó delante de todos No sé de qué hablas Al salir al portal le vio otra y les digo a los que había allí Este estaba con Jesús el Nazareno De nuevo lo negó con juramento No conozco a ese hombre Un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro Desde luego tú también eres de ellos porque tu acento lo manifiesta Entonces comenzó a imprecar y a jurar No conozco a ese hombre Y al momento cantó un gallo Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces Y salió afuera y lloró amargamente Bueno pues esta palabra nos la dio el Espíritu Santo porque yo no la escogí Pero aquí vemos el peso del dolor del Sagrado Corazón de Jesús Sabemos que el dolor del Sagrado Corazón se hace sufrimiento en el momento que encarna en el vientre de la Santísima Virgen María Y se crucifica en su vientre en esta carne mortal Es una crucifixión para la divinidad Porque siendo divino se hizo inferior que los ángeles momentáneamente Como dice la palabra Se hizo hombre Imperfecto, mortal Un hombre que sentía sed, hambre y tristeza, dolor Pero lo que podemos decir con certeza hoy Es que el dolor del Sagrado Corazón de Jesús continúa hasta su regreso Hasta que se cumpla toda esta economía de la salvación Y su cuerpo místico padezca la pasión La pasión de la iglesia Por eso San Pablo dice En mí se termina de completar lo que falta por completarse de los dolores de la iglesia El sufrimiento del cuerpo místico del Señor que es la iglesia Jesucristo mismo, su cuerpo místico Y todos entendemos el sufrimiento tan grande de nuestro Señor Jesucristo Cuando miramos con cuidado Todo lo que el Señor Ha vivido entre nosotros para redimirnos Y nos atrevemos a adentrarnos un poco dentro de ese peregrinar del Señor Por este mundo, entre esta carne Con todos estos pecadores, sus criaturas Podemos sentir el dolor Podemos comenzar a unirnos a ese dolor con Él ¿Por qué? Porque por la gracia del bautismo Todos nosotros, cada uno de nosotros Tiene la puerta abierta para unirse a esa cruz Para crucificarse con el Señor Es verdad que en el momento en que recibimos el Espíritu Santo en esta carne En el momento del bautismo Quedamos crucificados con el Señor Pero cada uno de nosotros tiene que despertarse a esa crucifixión conscientemente Tenemos que darle el sí a la crucifixión en la cual hemos adentrado en nuestra vida por el bautismo Y hoy cuando pensamos en nuestra fe y sus misterios Y miramos a ese sagrado corazón de Jesús Con cuidado desde adentro de nuestro ser Lo primero que sentimos es su dolor El dolor del sagrado corazón ¿Cómo no va a tener dolor? Cuando nos colocamos con Él En medio de su vida pública Encontramos mucho dolor Porque el Señor era despreciado, perseguido Sus propios amigos dudaban de Él Su propia familia Sus propios judíos Jerarcas de la iglesia lo crucificaron Sus propios apóstoles huyeron Su apóstol grande, la roca, lo negó tres veces El Señor sabía todo eso El Señor sabía todo eso Pero eso no evitó que el Señor sufriera todo eso La Virgen María nació para el misterio La encarnación del Mesías Y nació preparada para vivir ese misterio Y se fue despertando a esa peregrinación con el misterio Y cada evento que vivió Tan dolorosos los eventos que vivió Ya de por sí ella había sido creada para esos eventos Pero ella vivió ese dolor de cada uno de los eventos Lo mismo Jesús Y hoy, después de que se ha trascendido en el tiempo Y que llevamos dos mil veinte años De este milagro de la encarnación del Mesías Encontramos al mismo Jesús Con el mismo dolor Con el mismo sufrimiento Porque es el sufrimiento por las almas Y hoy Cuando miramos el mundo Y nos damos cuenta Del estado en que se encuentran las almas Y el peligro en que se encuentran las almas Sabemos que el sagrado corazón de Jesús está adolorido Porque cada alma que se pierde Es un dolor inmenso para el Señor Nosotros como hijos de la iglesia Como católicos Como cristianos que somos Como guerreros de este ejército Como enviados Debemos aprender a sentir el dolor por las almas Debemos hacer un esfuerzo Miren lo confuso que es el mundo Y como nos engaña Fácilmente aprendemos a despreciar A toda la gente que no piensa como nosotros A los que persiguen la iglesia A los que nos persiguen A los que destruyen los templos A los mismos herejes en el clero Homosexuales en el clero Apóstatas Gente practicando tantas cosas absurdas en la iglesia Comunistas en el clero Todo esto es un dolor muy grande Para el corazón de Jesús Y ese dolor Lo debemos llevar cada uno de nosotros Que somos piedras vivas De este templo Que somos instrumentos de reparación Instrumentos eucarísticos de reparación Importante pedirle al Señor Que nos ayude A vivir ese dolor Es muy importante pedirle eso al Señor Porque si nos distraemos Y nos dejamos engañar Por la naturaleza humana Podemos terminar despreciando Los seres humanos Que no están viviendo Lo que creemos que deben vivir Con relación a Dios Y con relación al mundo Y a la vida Y a la humanidad Y especialmente hoy Que ya no hay un orden social Moral De valores Como quizás se vivió en algún tiempo Hoy no Hoy Por el estar tan cerca El regreso del Señor Y el tiempo Que ha transcurrido Nos ha acercado más A la parucía A la segunda venida del Señor El demonio Todas las fuerzas del mal Están mucho más activas Para despertar Los instintos más bajos En el hombre Y por eso Lo que vemos hoy De pecado En el mundo Es más grave Que lo que nunca Se haya visto antes Y va a ser Aún más grave Entre más tiempo Transcurre Y esto lo sabemos No es un secreto No se necesita Ser gran profeta Para decir esto Es un desarrollo Natural De estos eventos La prueba está Que Hay apariciones De la Virgen Que tienen 500 años Como La aparición De Nuestra Señora Del Buen Suceso En Quito Ecuador A las concepcionistas A una mística Concepcionista Y la Virgen Le dijo Lo que iba a suceder En este tiempo 500 años Después ¿Por qué razón? Porque La Virgen Vio Fuera del tiempo Ya no está Ya en el tiempo Ni en el espacio Pudo ver El rumbo En que iba La humanidad Y podía ver A donde Comenzaba A aparecer En este siglo Y en El siglo pasado Ya Una humanidad Totalmente Perdida Alejada de Dios Una humanidad Completamente Abominable Y la Virgen Lo profetizó Hoy cuando miramos Entonces ¿Cómo vivimos? ¿Acaso Pensamos Que tenemos Un futuro Muy brillante Y prometedor? No Sabemos Que no lo tenemos No sabemos Siquiera Si tenemos El mismo orden Orgánico Y natural Del planeta Porque hay pestes Hay amenazas De la misma naturaleza Y no sabemos ¿Cómo iremos A continuar viviendo? En el momento Vivimos En un mundo Apocalíptico Un mundo De gente Enmascarada Porque Tenemos que estar Distantes Los unos De los otros Se perdió Hasta el abrazo Se perdió El compartir Se perdió La familia Porque ya no se puede Ni reunir Se perdió El poder caminar Por un parque Nadar en un río Lanzarse al mar Se perdió El volar En un avión Todo esto Está suspendido La gente Piensa Que se va A reanudar Y que regresaremos A lo normal Ojalá Pero hay que rezar Mucho Porque no sabemos Cuáles son los planes De Dios El sagrado corazón De Jesús Sangra Le duele mucho Las almas Porque todos los días En este momento Que estamos hablando Nosotros Se están condenando Almas Si supiéramos Lo grande Que es esta palabra Condenando Almas Es muy grande Es muy doloroso Es demasiado Trágico Y vemos Toda la gente Que está en peligro Toda la gente Incluso el clero Tanta gente Que anda mal Y que la soberbia Los tiene engañados Y los demonios De la inteligencia Se los llevaron Y los torcieron Y perdieron El sentido eterno De la vida Los novísimos Perdieron todo Las gracias Que habían recibido Y duelen Duelen mucho Al principio Que yo comencé Mi vida Misionero En la iglesia Me disgustaba Mucho Cuando escuchaba A un sacerdote Hablar Herejías Desde el púlpito Y predicarlas Así había sido Educado En el seminario Y yo Me disgustaba Mucho Decía ¿Dónde está La autoridad De la iglesia? ¿Por qué el papa No detiene esto? ¿Por qué los obispos No dicen nada? Poco a poco Me fui dando cuenta Que la mayoría De los obispos Pensaban así Y La iglesia Era muy diferente A lo que yo creía Y entonces Entré En la iglesia De Jesucristo En el corazón En el espíritu En una iglesia Que está Trascendiendo Esta mortalidad Este Pedro Que niega a Jesús Este Judas Escariote Todo esto Que se va Más allá Que se va Al sagrado corazón Al sagrario Que se va A Jesús Que ahí está Adolorido Triste Mirando Esta humanidad Mirando Su iglesia Mirando La realidad Tan abominable De De todo el resultado De tantos años De pecado Tantos Tantos años De De horror Y esto Pues me fue Dando otra luz Y la luz Fue Mirar A las almas Mirarlas Y saber Que Que duelen Y entender Como le dolerán Al sagrado corazón Y al inmaculado corazón De María Como les duele Porque Es que duele Si usted se pone A mirar bien Duele Cuando usted escuche Un cura Que esté perdido En herejías En apostasía Persiguiendo al Papa Dándose Creyéndose Más santo Que todos los demás Viviendo Toda esta absurda Realidad Apóstata Y también Creyéndose Más sabio Y inventando Un nuevo evangelio Hablando Barbaridades Sobre las realidades De nuestro origen Y las realidades Del evangelio Totalmente Trasiversadas Da miedo Ya a mí no me da rabia No me molesta Sino que me da tristeza Y me uno la tristeza Al sagrado corazón De Jesús Y digo Ay Dios mío Ten misericordia De esta gente Ten misericordia De todos nosotros Porque aquellos Que están por allá En la calle Tirando piedras Rompiendo Las iglesias Cometiendo Sacrilegios La mayoría La mayoría No saben Lo que están haciendo La mayoría Hay algunos Que sí Pero estos Que son de la iglesia Que son parte De la iglesia Que fueron llamados A la iglesia Y ordenados En la iglesia Sacramentalmente Estos Están En peligro De irse Al fondo Del abismo Y todos los días Se mueren De ese grupo Y todos los días Se condenan Muchos de ellos Por eso Tenemos que Orar muchísimo Porque Es importante Unirnos A ese dolor Del sagrado Corazón De Jesús Es importante Entender Cómo nosotros Debemos saber Que estamos Caminando Con el Mesías Como iglesia Caminando Con él Estamos Caminando Con el Señor Los apóstoles Caminaron Con el Señor Durante su vida Pública San José Y la Virgen María Caminaron Con él Desde bebé Hasta que San José Murió Y la Virgen Llegó a la vida Pública Con su hijo Y hasta la tumba Y hasta su Resurrección Pero Místicamente Hablando Nosotros Caminamos Con el Señor Como sus Apóstoles Sus discípulos Caminamos Con él Y caminamos En su calvario De la pasión De su iglesia Eso es lo que Estamos viviendo En este momento La pasión De su iglesia Que está Sangrando Que duele Que es una iglesia Rota Una iglesia Disfuncional Una iglesia Llena de gente Infiel Plagada De Judas Escariotes Plagada Del Pedro Que niega Al Señor Plagada De toda clase De males Y el remanente Que siempre Está ahí En la iglesia Que es fiel Que es santo Perseguido Pisoteado Arrinconado Puesto Contra la pared Discriminado Separado Por todo el mal Que hay Dentro de la iglesia Y el sagrado Y el sagrado corazón De Jesús Sangra Y sangra Y sangra De dolor Este mes Que la iglesia Le dedica Al sagrado corazón De Jesús Es un mes Muy importante Para que nosotros Reparemos Por todos Estos Sacrilegios Abominaciones Apostasías Que hay De parte Del clero Y de tanto Católico Y religiosos En la iglesia Que le duele Tanto Al Señor En la misma Revelación A Santa Faustina Koalska Jesús De la misericordia En esa novena Que escribió Que le reveló Para el día Antes del día De la misericordia Por las indulgencias Plenarias Que concedió Él Le decía A Santa Faustina Lo tanto Que le dolían Los consagrados Sus hijos Escogidos Y sus hijas Escogidas Cuanto dolor Le causaban Este mes Del sagrado corazón Lo debemos Dedicar a reparar Por los curas Infieles Por los curas Que se los tomó El espíritu De ciencia Y les torció Su cabeza Y esa soberbia Les hace creer Que no hay infierno No hay diablo No hay diluvio No hay Jonás No hay Adán y Eva Se les robaron Todos Se les robaron El evangelio Los Permitieron Los corrompieron Y están enseñando Eso A sus ovejas A las ovejas Que el Señor Le confió Que les confió Son anatema Están malditos Si no se arrepienten Si no cambian Oremos Oremos Reparemos Por ellos Por las ofensas Al sagrado corazón De Jesús Oremos por ellos Preocupémonos Por ayudarles A esas almas Que de repente Se arrepientan Que despierten Que se conviertan Que se den cuenta Que el diablo Se los llevó Que están engañados Que están caminando De manos De un espíritu Terrible Que los va A sepultar Y esto es Una responsabilidad Que nosotros Tenemos Obviamente No vamos a creer Que es solo El clero Y los religiosos Estamos hablando De todos los Católicos De hoy Hay una masa De católicos Perdida En este mundo Completamente Perdida Y por eso Es Para nosotros Una oportunidad Lo que la iglesia Nos enseña De cómo llevar Estas tradiciones Para el servicio De nuestra Conversión Para el apoyo A nuestra Peregrinación Con la fe Para nuestra Misión de reparadores Que en esa forma Nosotros Llevamos a cabo La misión Para la cual Nacimos Desde en cuenta Que Está escrito De que La forma más rápida De reparar Los pecados Es llevándole A Dios A la gente Y cómo se le lleva A Dios A la gente Se le lleva Con la verdad No con un evangelio Cambiado No con ideas Humanas Absurdas E inteligentes Sino con la verdad Que es El evangelio Tal y como Y como Lo reveló El Señor Sin cambiarle Una coma Ni una tilde Ni un punto Ni una letra Nada Intacto Como está escrito Y como está revelado El evangelio Del Señor No el evangelio De la imaginación De los hombres Ni de la soberbia Intelectual Ni de las Posiciones Teológicas Ustedes Hablan con curas Inteligentes Y le dicen Es que hay muchas Posiciones En la teología De la iglesia Se atreven a hablar así Supuestamente El evangelio Lo puede tomar Uno en posiciones Por ejemplo Una posición Es el diluvio No existió Es una posición Teológica Jesús No multiplicó Panes Otra posición Teológica El Señor No resucitó Con un cuerpo Físico Como dice Un jesuita Aquí en Colombia Otra posición Teológica Y están convencidos De que uno Puede tener Posiciones Teológicas Y que entonces El evangelio Se convierte En una colcha De retazos En la cual La van tejiendo De acuerdo A sus posiciones Eso es lo que Han hecho Con el evangelio Eso es lo que Han hecho Con la palabra De Dios En eso Han transformado Nuestra iglesia Así de locos Están Y de perdidos Hay que tener Una claridad De todas Estas enseñanzas Perversas Y ser muy sencillos Yo digo esto Basado En la experiencia Que yo he tenido Con el Señor Solo sé una cosa Y es que La verdad Está revelada En el evangelio Revelada Y tal Y como Está revelada Es como La debemos Vivir No como La quieren Cambiar No como La quieren Interpretar Para darle Un sentido Conveniente Para acomodarla A las apetencias De este mundo A las comodidades De este mundo A los resabios Las mañas Los caprichos Intelectuales De gente Inteligente En la iglesia Que peligro Tan grande Que tristeza Yo he tenido Visiones Muy dolorosas De tanto Cura Que se condena De tanta Monja Que se condena De tanto Laico Predicador Y Gente que convierte La iglesia En un negocio En una forma De supervivencia Y que se van Derechito Para abajo Por explotar Al Señor Por ese pecado De simonía Por explotar La fe Para su beneficio Personal Ay Como duelen Como le dolerá Al sagrado Corazón De Jesús Ver todo eso Es duro Es difícil Y por eso Pidamos al Señor Que nos dé Esa gracia De sentir Ese dolor Para acompañarlo Para reparar Con él Y para ver Si logramos Rescatar almas Antes de que se mueran A ver si De pronto Esos curas Que están listos A condenarse Se asusten Antes de morirse O algo Que pase algo Que sucede algo Para que se despierten Que tengan una iluminación De conciencia A tiempo Eso es Reparemos mucho Por eso Vivamos La realidad Espiritual De lo que Tenemos que hacer Bendito sea Señor Porque Necesitamos De tu sagrado Corazón Tu sagrado Corazón Es quien Nos alimenta Nos inspira Bendito seas Porque tenemos Que vivir Una realidad Espiritual Que debe Caminar Con el evangelio Pero no solamente Con un evangelio Literal Sino con un evangelio Espiritual Con el espíritu De la palabra Así es como Debe Caminar El hombre Que estaba Bautizado Nosotros Debemos Caminar así El verdadero Sentido De lo que Estamos hablando De ese dolor Del sagrado Corazón De Jesús Es Entender Que Si nosotros Somos De Cristo La palabra Somos Quiere decir Que estamos Hechos Uno Con el Unidos A el Y entonces Si eso es verdad A que no le unimos No le unimos A ese dolor De su sagrado Corazón De Jesús A ese dolor Por eso Cuando usted vea Todas estas Atrocidades Que se cometen En nuestra iglesia Y sienta Esa inconformidad De no poder Hacer nada Ni solucionar Nada No se olvide Que el Señor También está Viendo lo mismo Y que Él no interfiere En la vida De nadie Y por lo tanto Solo le duele Y quiere Que entiendan Y que se despierten Y que Vean la luz Y así lo vemos Nosotros Cuando Tenemos Ese corazón Del Señor En el nuestro Y nos hemos Hecho uno Con Él Y entre Sangramos Con Él Y podemos Unirnos al Señor Para que ese dolor Sea un dolor Compartido Con sus criaturas Y nosotros Como criaturas Podamos Reparar Porque eso Reparar Llevar Esta carne Esta sangre Estos huesos Esta naturaleza Humana Y sacrificarla Para el Señor Diciendo Tantos Que te ofenden Tantos Que te hacen Daño Que se burlan De ti Que no te obedecen Señor Que ya no te adoran Que hablan Sacrílicamente Plasfeman Apostatan Cuanto te debe Doler Todo eso Señor Yo quiero Estar contigo En ese dolor Quiero unirme A esa sangre Quiero unirme A esas heridas Quiero unirme A ese Derramamiento De sufrimiento Porque es Lo que está sucediendo Contigo Señor Bendito seas El amor Que te debemos A ti Que eres El divino amor Es el amor Que nos das Como dice el apóstol Dame lo que me pides Y pídeme Lo que quieras Y eso te decimos Hoy Señor Danos Ese dolor De su sagrado Corazón Y pídenos Unirnos A él Para que así Por tu gracia Y por tu amor Podamos adentrar Nos dentro De esta realidad Mística De lo que es Un sagrado Corazón De Jesús Que Sangra Que está lleno De dolor Y de sufrimiento Voy a pedirle Al Señor Su palabra Para cerrar Esta reflexión Y les voy a leer A ustedes De El libro El apocalipsis Capítulo 13 Desde el versículo 1 Dice Las bestias Que reciben Poder De la serpiente Y vi una bestia Que salía Del mar Tenía Diez cuernos Y siete cabezas Y sobre sus cuernos Diez diademas Y sobre sus cabezas Nombres blasfemos La bestia Que vi Se parecía Un leopardo Sus pies Eran como Los de un oso Y su boca Como la boca De un león El dragón Le entregó Su fuerza Su trono Y gran poder Una de sus cabezas Estaba como herida De muerte Pero se curó Su herida mortal Y toda la tierra Admirada Siguió a la bestia Y adoraron Al dragón Porque había entregado El poder A la bestia También Adoraron A la bestia Diciendo ¿Quién es Como la bestia? ¿Quién puede Luchar contra ella? Se le dio Una boca Que profería Palabras Arrogantes Y blasfemias Y se le dio Poder Para actuar Durante Cuarenta y dos Meses Y abrió Su boca Con blasfemia Contra Dios Para injuriar Su nombre Su tabernáculo Y a los que Moran en el cielo Se le permitió También hacer La guerra Contra los santos Y vencerlos Y se le dio Poder Sobre toda Tribu Y pueblo Lengua Y nación Y le adorarán Todos los que Habitan la tierra Aquellos Cuyo nombre No está escrito Desde el origen Del mundo En el libro De la vida Del cordero Inmolado Si alguno Tiene oídos Que oiga Si alguno Está destinado A la cautividad A la cautividad Irá Si alguno Debe morir A espada Es necesario Que muera A espada Aquí están La paciencia Y la fe De los santos Pues le damos Gracias Al señor Porque nos ha dado La oportunidad De vivir Estos momentos De reflexión Y también De pensar En ese misterio De lo que es El dolor Del sagrado corazón De Jesús En el misterio De lo que es Una vida reparadora Como hijos De la iglesia Y en el misterio De lo que es Ese Jesús Que tanto Quiere unirse A nosotros Con ese dolor Amén Amén